¿Cómo funciona y cómo se usa el inyectable trimestral? La utilización del inyectable trimestral es muy sencilla, créanme que es muy sencilla. Para utilizar el inyectable trimestral, lo único que tenés que hacer es darte una inyección cada tres meses, siempre en la misma fecha calendario. Es decir, si vos la primera inyección te la das, por ejemplo, el 13 de marzo, bueno, la próxima inyección deberías dártela a los tres meses en la misma fecha calendario, o sea, el 13 de junio, y la próxima el 13 de septiembre, y la próxima el 13 de diciembre. Es así como se usa el inyectable trimestral.